qué vento le da mañana y yo que me quería ir a pescar pues me voy al río pero voy a ir al río a pescar lumbinas así que voy a pillar este carrete que tiene este hilo que es especial para pescar suzukis en japón o sea las lumbinas japonesas en zonas de rías y ríos son seis hebras porque si lo hicieran de ocho hebras sería carísimo es un hilo que tiene más calidad que a lo mejor un ocho hebras convencional tiene una calidad suprema así que nada cogemos este carretito y después a ver con qué me meto yo en el río también me quita silberado esto viene una mala leche que alucinas y es cortita así la manejo bien pescaré con con mi o sin plomar algún paseante algún film y yo creo que será será una buena opción porque también lanza muy bien y ahora señuelos es potes de 7 pulgadas color anguila que en el río lo peta el color anguila voy a coger también color anguila pero del de 5 pulgadas esto pesa 18 gramos demasiado justo el chapi iría bien con la monster rock porque es un paseante que pesa 18 gramos 100 milímetros y hace mucha resistencia en el agua entonces lo sería usarlo con la monster rock así que de momento lo dejamos aquí porque éste no se viene este sí que viene quedaba uno en madrid en las oficinas life wire travieso así que nada chicos el travesiño se viene y luego esto tan cuqui bueno me lo llevaré para probarlo a ver cómo se mueve con un p08 y la caña de 20 gramos el kata el kata también me lo llevo el kosuke me lo voy a llevar así ya los pruebo el silberado lanza 5 justito justito lo voy a dejar aquí otro día iré a probar expresamente estos las cosas se tienen que llamar por su nombre y si esto pesa menos de lo que me indica mi silberado no voy a perder el tiempo los filtros color g point color cotton candy y color hololens esto me lo llevo también no voy a complicar mucho más en menos color r12 color r12 mira me lo voy a llevar así montado a chegurasca con 6 gramos por si hace mucho viento y no puedo controlarlo sin plomar haré este montaje ahora sí va ahora sí cierro la caja de la muerte abre para así que ya está silberado certale 2500 con el sunlight especial para pescar luminas en río una cajita de darting pero esto no para el río esto es por si en el río no toco nada a lo mejor me voy a otra zona cercana los spotters de recambio de 7 y 5 pulgadas que de 5 pulgadas creo que no los usaré porque yo voy con el grande y la caja de la muerte la caja de la muerte caja de la muerte así que nada chicos al lío aún no he bajado al agua he visto un yubarro por ahí paseándose así que le he puesto el spotter pequeño el de 5 pulgadas porque no era muy grande y voy a lanzar el de aquí ahí es una lísera hay otro yubarro patrullando pequeñito tenemos bastantes luminas aquí pequeñitas pero bueno pequeñitas buenas y grandes y no las tengo detrás tengo un montón de luminitas detrás tengo un banco de luminitas detrás son muy pequeñas vamos abajo me acabo de enviar el travieso otra vez creo que la he encontrado es que un fil es que tío es que la caja de la muerte no da lo que tienta ¿sabes? todo que se lo quiero poner todo ¿no caiga bien? pero bueno voy a poner el travieso vamos a poner el travieso que me hace que se justamente el otro día en una quedada que hicimos en en Tarragona estaba hablando con un pescador que pesca con el fil que le tiene también una confianza cieca y me dijo lo mismo que pienso yo me dijo que él pone el fil cuando ya falla todo le pone el fil porque sabe que es lo más efectivo que tiene en la caja y yo hago lo mismo tengo la caja llena de fil y los dejo por el final pero cuando todo falla pongo un fil y yo ando un montón de peces ¿eh? no es grande pero domingo cuando han pasado todos los kayaks los patos cuando he lanzado de todo spotter hasta el travieso nuevo que me ha llegado y no he levantado ni un solo pez en cuanto he puesto el fil he empezado a levantar peces y ha sido cuestión de tiempo de que venga la primera ya digo no es muy grande pero ostras tú el señor oeste como marca la diferencia puto fil es la hostia como marca la diferencia vamos a soltarla ay esta mira que bonita venga ya se puede ir usted cuando quiera